Muy buena gente y bienvenidos a un día más a un rato de Xulato y aquí vamos con las aventuras de Aloy en Horizonte Zero Dawn matando a unos audeos mecánicos, descubriendo lo que pasó en las guerras anteriores recordaros que estos son los estantos del canal morado donde podéis seguirnos, abajo está en la descripción y ahora sin más dilación de otro vídeo ya disfrutarlo ¡Hasta ahora! Pues venga, vamos a continuar con la prueba Ahora con calma, solo tienes que acabar Ya están todos menos una, ¿viene la paria? ¡Iba detrás de mí! Me había parecido fuerte Eres la última, chica Más vale que te pongas en marcha Bast ganará, o mala Aún así, si logras terminar, te convertirás en valiente ¡Oh, espera! Esa senda es antigua El año pasado murieron dos allí ¡Se cae a pedazos! Mejor acabar última, que acabar bajo tierra ¡No! ¡Por la madre! ¡Eres loca! ¡Se va a bajar! ¡El camionet se pone peor! ¡Es una locura! ¡Ir por ahí! Ya solo puedo seguir ¡Ahí! ¡Debo alcanzarlo! ¡Dame! ¡La puerta se vuelve a subir! ¡Va adelante! ¡Va! ¡Va a la costa detrás! ¡Venga ahora! ¡Más rápido! ¡Espabila! ¡Tengo que seguir! ¡La paria! ¡En la vieja senda! ¿Está loca? Bien, recupero terreno ¡La paria nos está encantando! ¿Cómo ha llegado ahí? ¡Va a estar ajustado! ¡Venga! ¡Deprisa! ¡Sigue así! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Llevo toda mi vida entrenando Tenía no me pego Pero yo el exterior El segundo puesto no basta Busco la perfección Venga, venga, tú puedes No puedo dejar que me ganen No ha ganado La paria hizo trampas Una paria, ganar la prueba Jamás Pues ahora ella es una valiente Lo lograste Como todos Si ponéis vuestro trofeo en el altar Pero Aloy Antes paria Ahora valiente Es la primera entre vosotros ¿Qué? ¡Aloy! ¡Vente! Mantenedlos controlados Hasta que lleguen los demás No podemos quedarnos Esa es la salida Pero no llegaremos bajo su fuego No dispararán si mueren Entretenedlos Encontraré la manera ¡Va! ¡Va! ¿Te vienes? ¡Estoy contigo! ¡En marcha! ¡Ahora! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Muerte a los infieles! ¡Matadlos! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos pararlos! ¡Muerte a los invasores! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Muerte a los infieles! ¡Muerte a los invasores! ¡Muerte a los invasores! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos pararlos! ¡Muerte a los invasores! 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 Rápido, corred todos al cable Muerte a todos Ni testigos, ni supervivientes ¡Seguid luchando! Allá vamos ¡Oh, no! ¡Hay más! ¡No dejan de venir! ¿Pero cuántos hay? ¡Pequeño! ¡Cuidado! ¡Siguen viniendo más! ¡Son demasiados! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Muerte a los invasores! ¡Matadlo! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos pararlos! ¡Un regalo de la compra! ¡Muerte a los invasores! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con Sakute! ¡Vamos! ¡Ayúdanos! ¡No podemos! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! Basta, unos niños nos están zurrando ¿Dónde me va con la petallota, hijo de puta? La pelirroja morirá hoy ¡Vamos todos, cargad! Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Eso supongo que es que te está entreteniendo el vídeo O te está ayudando, que te vas a ver Por aquí abajo os dejo las redes sociales Instagram, Twitch, Youtube Bla, 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 bla Donde podéis venir a verme a cada día De lunes a jueves en Twitch Viernes y sábado y domingo Viernes descanso, obviamente Algún día hay que tener de fiesta Así que os dejo con el vídeo Y hasta pronto No tenéis nada mejor que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Tierra! ¡Vale! Vale, con esto nos sirve la táctica de esconderse. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! La compra ha hablado Es que hay que huir o hay que matarlos A lo mejor hay que huir Bueno, hay que matarlos No 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 hay que matarlos a esta.